¡Bienvenido a los salvajes 6! ¡Wooow! ¡Hola! ¿Venís todos a la entrevista? Yo también. ¿Tú qué tienes? Yo tengo la bicijet. Ya pueden recibirle, señor Brook. ¡Oh! ¡Bien! ¡Genial! ¡Vamos allá! ¡Distinguidos villanos! ¡Me llamo Groove! ¡Me da que estoy hablando muy alto! ¡Aunque nuestra proximidad no requiere tanto volumen! ¿De verdad te crees que un niñato canijo puede ser un villano? ¡Sí! ¡Soy muy, muy malo! ¡Mejor no me provoquéis! ¡Vuelve cuando hayas hecho algo malvado para impresionarme! ¡Ha cogido la piedra! ¡Aponé! ¡Ahí va ese mangante! ¡Go, go, go! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oto! ¡Lleva la piedra a la guarida! ¡Yo les distraeré! ¡Yo me encargo de él! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Este niño ha robado algo a los peores villanos del mundo! ¡Al ataque! ¡Ahora seré un supervillano! Solo necesito a Otto. ¿Dónde está Otto? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puña, paso para ti la peta! Te lo voy a repetir por si no te has enterado. Otto, ¿dónde está la piedra? ¡Uuuh, vega historia! Porca le dandros, cuando le pali-pari-mener. ¡Y le maco, pa' aquí, berguer! ¡Ah! ¡Ah! ¡La papitoarell! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡La partida! ¡La bola! ¡Basta, el alicu! ¡No le puedo stopar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Majú! ¡La gueta! ¡Ah! ¡Papagato! ¡Parentil! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ela! ¡La punela! ¡Oh, la, la, le pelo, belísimo! ¡La quiero tú! ¡Mua! ¡Topísimo, ¿no? ¡Mmm! ¡Acabas de cambiar mi futuro por una piedra mascota! ¡Sí! ¡Oh, no pretendía asustaros! ¡Bien! ¿Dónde está Gru? ¡Ah!